Antes, después, eternamente, hay un lugar que nos permitirá encontrarnos. Perpetual, donde perduran los vínculos. Vamos a cerrar la semana informativa y el año informativo dando cuenta de la expectativa que se ha generado la primera referencia electoral que tendremos en el 2023, será la universidad. Ya sabíamos, porque lo anunciaron en nuestro programa el rector y el vicerector, que Sergio González, el actual secretario académico, es el candidato del oficialismo y que la profesora Robera, decana de Ciencias Exactas, es la primera de las listas opositoras que se conocen. Pero, en la Universidad Nacional de Río Cuarto, no se descarta la presencia de un tercer o tercera candidata al rectorado. Incluso, hay reuniones de sectores afines que están analizando esta cuestión. Entre ellos, está el doctor en Ciencias Geológicas, docente de dicha carrera en la Universidad, Nelson Doffo, a quien saludamos. Le damos los buenos días, Nelson, un gusto. ¿Cómo le va? ¿Qué tal, Guillermo? Buenos días. Salud a la audiencia. Gracias, gracias por aceptar la entrevista. ¿En el tránsito de una discusión que no está cerrada, Nelson, todavía? No, no, para nada. Sobre todo porque una de las que vos nombraste, Última Fórmula, se presenta formalmente hace unos días, nada más. Y justo en un momento, digamos, donde la universidad entra, ya entró en receso, así que fue una suerte de anuncio de fin de año sobre el brindis, por llamarlo así. Así que, bueno, son dos listas y vamos a ver cómo, qué posición tomamos. Nosotros ya hemos tenido reuniones con ambas listas, encuentros, en el caso de González, un poco más formal ya con la fórmula lanzada. Y en el caso de Robera, Marcelo se reunió, Marcelo Ruiz, que es un poco el referente de nuestro grupo, se reunió a un par de charlas, aun cuando todavía no estaba formada la fórmula de Robera, ¿no? ¿Qué le sorprendió ese lanzamiento porque estaban en negociaciones? No, no, no. En esa ocasión, Marisa Robera le había contado, explicado a Marcelo su interés de... No había quien la secundaba, no sabía eso, pero su interés de compulsar a las próximas elecciones como candidato a rectora. Pero fue informalmente, algo se sabía. ¿Y ustedes tienen la intención, digo, el grupo que se referencia en Marcelo Ruiz, de impulsarlo como candidato a rector nuevamente? Mira, Guillermo, no tenemos una definición tomada aún. Había cuenta que, ya tengo la última reunión que tuvimos, y formalmente una de las listas no había aparecido, solamente estaba, digamos, presentada a la comunidad la fórmula de González Maquiarola. Tampoco estaba analizando que aparecía una segunda fórmula, y también, como ya enseñarás vos, la posibilidad de presentarnos con listas. Este grupo hace mucho que viene trabajando, hemos hecho ya algunos eventos públicos en la universidad, en la universidad, discutiendo un poco, presentando lo que fue la que a pocos días de presentarlo en la universidad, recuerdo que presentó formalmente el presidente de la ley de ciencias y técnicas, que estuvo, este, Diego Hurtado, que es el segundo enlace del Ministerio de Ciencias y Técnicas para discutir modelos científicos nuevos, nuevos emergentes, la ciencia pensada en términos territoriales, y no tan académicos o estructurales como era antes, y una última con Pablo Bonella y Lucía de Carlos, que es una abogada local, justamente para plantear la reforma judicial a la luz de los escándalos que nos está trayendo la justicia y que le ganó lejos a la farándula. Pero, o sea, que de alguna manera en nuestro grupo venimos pensando la universidad, no desde una perspectiva de cargo, pero sí mostrando como un grupo, que lo tenemos Marcelo Ruiz como referente, una preocupación para repensar algunas cuestiones en el funcionamiento de la universidad, y sobre todo, lo que ha visto que ha sido un poco nuestra impronta, esos compromisos fuertes con los grandes temas nacionales. Entiendo que no están conformes con el rumbo que tomó la universidad en estas dos gestiones, y que eso los separa de la actual administración, y que tampoco los entusiasma la alternativa de Robera, ¿eso es lo que los ha impulsado a profundizar el debate en torno de una tercera opción? En general, no hacemos una referencia a personas, ¿no es cierto? Decimos que, como hace un poco el país también, ha perdido un grande debate, está enroscado en problemas que no son menos graves, ¿no? No son menos graves que un poco lo que notamos nosotros, sin hacer referencia a una conducción a otra. Ese sí, nosotros creemos que en realidad se está perdiendo la presencia, es un lugar, es un lugar interesante para devolver e interpelar desde ahí a la universidad, a la sociedad, sobre grandes temas, ambientes, ciencias y técnicas, seguridad, género, con mucha más presencia, porque no tiene los apuros, ni los compromisos de la política, ni de los gobiernos. Entonces, es que un poco ha sido casi nuestra característica, una de las características de un nuevo gobierno. En ese sentido, sí creemos que hay un déficit, y que me parece que nuestro sector podría aportar allí una mirada. Pero, y ahora, si eso finalmente se cristaliza en una propuesta de una tercera fórmula, eso es una de las posibilidades, porque la verdad que no puedo tomar posición por el grupo, porque queramos, probablemente, primeros días de febrero ya definimos. ¿De qué dependerá esto, Nelson? Bueno, primero dependerá, si yo en lo personal, me gustaría que Marcelo Ruiz encabece una tercera fórmula, dependerá de su interés, y que el resto de los compañeros del espacio así lo consideren. Hay otras compañeras que a mí también me encantaría, por su peso político, por su madurez académica, por su compromiso también, que podría tranquilamente ser parte de una presencia. Pero también está la posibilidad de seguir avanzando con reuniones, con las listas, y, bueno, y poder acompañar alguna de ellas. Esa situación en la que estamos hoy, no, por suerte voy a adelantar posiciones, porque sería imprudencia, más parte porque no hemos tenido el tiempo de rodea, fue estos días, y seguramente lo veremos a analizar como un jugador ya instalado, en la escena política de cara a las elecciones. Ustedes están demandando de la universidad mayor protagonismo y postura pública de los debates que nos atraviesan como sociedad. ¿Ven a la universidad no asumiendo ese rol en estos años de gestión del actual rector? Creo que está bien, y desde ese punto, tiene una vacancia, por decir así, ¿no? Que son esas, reintroducimos esos grandes debates, inclusive debates que se pueden hacer, que se podrían hacer en conjunto con el resto de la sociedad. Sí. Actores, actores sociales que tienen que ver con el problema de la justicia, con el problema del desarrollo, del medio ambiente, el Estado, una recuperación, me parece, y de sentido, porque además eso, Guillermo, eluda de alguna manera o ayuda a mejorar también la calidad académica del sector, ¿no? Un sector que se vuelve un poco endogámico tiene ese problema, ¿no? Se desconecta y creo que esa mayor presencia en esos grandes debates que lo estoy diciendo justamente por eso, porque el Estado no tiene esos compromisos políticos y partidarios que correctamente los partidos políticos, los funcionarios, gobernadores, en fin, lo tienen y está bien, caricia. Nosotros tenemos esa posibilidad, desde un plano, si quiere, de mayor autonomía, porque no tenemos ningún interés, digamos, al menos como a una institución, pero con un sustento académico y grupos que hace muchos que vienen estudiando prácticamente desde la origen de la universidad, distintos temas importantes, me parece que ahí hay un poquito de... está faltando, hay una falta de importante. Y después discutir, replantearlo, lo dijimos cuando vino ciencia y técnica, ¿no? Es decir, la universidad discutir los proyectos de ciencia y técnica con mayor autonomía, discutir los presupuestos de ciencia y técnica que están terriblemente concentrados en Buenos Aires y que las universidades puedan también tener presupuestos mayores y ciencia y técnica para generar parámetros propios o criterios propios de esa elección de líneas de investigación, de investigadores. Pero bueno, esa es un poco la... Lo que no quiero adelantar más, porque estaríamos construyendo la plataforma desde acá y no corresponde, ¿no? Seguramente hay otros compañeros en otros santos, digamos, del grupo, que también podrían armar un programa, pero es así, digamos, las reuniones van desde ese punto. Estamos dialogando con Nelson Doffo, integrante del equipo que está analizando la posibilidad de que Marcelo Ruiz vuelva a ser candidato a rector en la universidad y se transforme en la tercera alternativa. Lo último que le pregunto, Nelson, ¿está ligado a por qué cree que Ruiz merece otra oportunidad, quedó inconclusa la idea que instaló siendo rector y una subordinada a esto, si cree que con una lista, con Ruiz encabezándola, termina de sintetizarse, si se quiere, las divisiones que la política externa a la universidad hoy tiene en la sociedad o no tiene nada que ver. No, Marcelo, esa idea de que la universidad es una isla, de que los sectores que componen la comunidad necesitaria vivimos en una burbuja, no estamos atravesados por conjunturas políticas, ideológicas, eso no es cierto. En todo caso, que tenga aquí otras formas superficiales de cómo se organiza eso, pero estamos atravesados. Pensar que es un grupo independiente de toda la realidad, no. Nosotros no tenemos una afiliación partidaria, obviamente, que no es un grupo de compañeros que tienen distintas ideologías, pero que sí agrega en el proyecto que con Marcelo Lluís llevamos adelante, creo que más que nunca esos proyectos de universidades que revisan continuamente lo que está pasando en la realidad que es altamente dinámica, bueno, creo que vos sos uno de los que lees con la sala y la tata todas las mañanas. Insisto, no la universidad partidizada, se entiende lo que quiero decir, pero con discusión política-académica, pensando con preocupación esos grandes temas nacionales. Me parece que le va a dar un plus al debate que, insisto, va a repercutir en las otras actividades como la docencia y la investigación. Agradezco mucho Nelson la posibilidad de adelantar esta cuestión que incluso está pendiente, bueno, se abre una ventana ahora por las vacaciones en el mes de enero, pero que en los primeros días de febrero se resolvería si van con lista propia o apoyan a una de las dos listas que han surgido en el escenario del rectorado de la universidad para la próxima competencia electoral. ¿Esto es así? Así es. Así va a ser. Muchísimas gracias, Nelson. Muy amable. Buen cierre de año y mejor 2023 para usted y los suyos. Gracias. Igualmente para ustedes. Un saludo. Un abrazo. El geólogo Nelson Doffo, docente de la Universidad Nacional de Río Cuarto, está claramente planteado. Ya hay una lista con el oficialismo apuntalándola que lleva al actual secretario académico como candidato. Ya hay otra lista con la decana, dos mujeres la integran, la decana de la Facultad de Ciencias Exactas, la profesora Robera. Y es posible, se definirá en febrero que Marcelo Ruiz si acepta lo que impulsa su grupo de referencia que todos le están diciendo tenés que ser vos el candidato, pongan el tercero en discordia. Veremos qué es lo que ocurre y después empezaremos con la alquimia, ¿no? Porque con dos listas puede que una se vea beneficiada, con tres listas ¿quién le saca votos? ¿Le saca votos al oficialismo? ¿Le saca a la oposición? Bueno, todo esto está en mensura. Siempre hay segundas vueltas, siempre hay segundas vueltas en la universidad. Es muy difícil que en este contexto alguien imponga su voluntad en una primera vuelta. Veremos, falta mucho, pero completamos el recorrido de lo que pasa en la universidad. Un ámbito muy importante, piensen ustedes que tiene 17.000 alumnos activos, entre 17.000 y 18.000, más los casi 2.000 docentes, más los 600 no docentes. Estamos hablando de una comunidad de 20.000 personas que es muy importante, muy importante para la vida de la ciudad de Río Cuarto y será en abril el turno electoral que abra el calendario 2023 de votos. Así son.